Tú eres trigo molido, que mueres por darnos pan. Tú eres el pan del cielo, el pan que da libertad. Oh, divino pelícano, tu carne nos das. ¿Para qué, comiendo de ella, la nuestra poder entregar? Oh, divino pelícano, tu sangre nos das. ¿Para qué, bebiendo de ella, la nuestra poder entregar? Tú eres uva pisada, pisada en el lagarto. Tú eres el mejor vino, del cual quiero tomar. Oh, divino pelícano, tu carne nos das. ¿Para qué, comiendo de ella, la nuestra poder entregar? Oh, divino pelícano, tu sangre nos das. ¿Para qué, bebiendo de ella, la nuestra poder entregar? Que, bebiendo de ella, la nuestra poder entregar? Gracias.